A ver, arriba las palmas, arriba las palmas por si tuviéramos el dominio de brazos Eso, 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 eso lo vieron, eso, ella, 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 ella Y todo se mueve, y todo lo sigue en el coro, todo lo oye, todo lo goza Uy, 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 que rincuera, que rincuera, que rincuera, que rincuera Por eso no vamos a estar en México Oye, uy, que rincuera, que rincuera, que rincuera, que rincuera Eso, mi gente, eso, mi gente A mover el bote, a mover el bote Seguimos Uy, 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 uy Goza mi cumbia, goza mi cumbia Ya, 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 ya La luna, la luna, la luna, la 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 Y la masada es Es cuando se ha del pan 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 DJ DJ ¡Oh! ¡ ¡Gracias! y 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 Si la dos me siguen a mitad, yo no sé qué hacer Si la dos me siguen a mitad, traen el vapor Si la negra vuelve y se sima, tengo que toser Si la negra vuelve y se sima, tengo que toser Me cayó la dos, me cayó la dos Me cayó la dos, me cayó la dos Me cayó la dos Soy un aleré soltero y no me quedo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, como a mi hijo me gusta Pero hay de los recasados que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, como a mi hijo me gusta Voy a gozar, voy a gozar otro lato No, 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 nunca yo no me casco Voy a gozar, voy a gozar otro lato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio, en cambio, sin cuidado En cambio, sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio, sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 nunca yo no me casco Voy a gozar, voy a gozar otro lato No, 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 nunca yo no me casco Voy a gozar, voy a gozar otro lato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Soltero, 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 así me quedaré yo ¡Suscríbete al canal!